Música Nuestro encuentro internacional de educación en ingeniería a COFI 2020 será virtual. Música Una experiencia excepcional que nos permitirá compartir las tendencias de la educación en ingeniería bajo la temática la formación de ingenieros, un compromiso para el desarrollo y la sostenibilidad. Música Tendremos conferencias magistrales, talleres, trabajos orales, foro colombiano de estudiantes de ingeniería y la visita virtual en 3D, en donde usted encontrará los avances tecnológicos de la industria para la ingeniería, ratificando que nuestro encuentro es uno de los eventos más representativos sobre la enseñanza de la ingeniería en el mundo. Acompáñenos y participe del Encuentro Internacional de Educación en Ingeniería a COFI, que cada año convoca a la Academia de Ingeniería de Colombia, de la región y del mundo. A COFI, en sus 45 años de vida institucional, los espera del 15 al 18 de septiembre de 2020. Música Música